Muy buenas a todos, soy Juan Manuel Saiz y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de este camisetón, camisetón, del Inter de Milán Tercera equipación de la temporada 2020-2021, hablemos de ella en este vídeo Y me la han mandado los amigos de Kakagol Como siempre os digo que en la descripción tenéis el link a la página y tenéis el link a esta camiseta en concreto Que ha costado aproximadamente unos 21,50€ Eso sí, con nombre, con número, con parches y de versión jugador, vale, es Player Version Yo creo que ya la podéis ver a través de la cámara que es Player Version por los agujeritos que tiene Y ahora cuando os enseñe los recursos vais a ver que es Player Version y que me queda bastante apretada Y es una talla M, vale, yo mido unos 76 aproximadamente, peso entre 60 y 65 kilos y uso una talla M Así que ahora me la veréis los recursos Más preguntas que me soléis hacer, también tenéis un vídeo en la descripción en la que suelo contestar Pero bueno, casi todas son el envío, totalmente gratuito, de dos a cinco semanas Es decir, un mes como mucho, un mes y medio A España, Argentina, México, llegan seguro, es totalmente gratuito Creo que a Perú también Y el resto de países, para saber si la camiseta llega a tu país Se lo puedes preguntar en el Instagram y en el WhatsApp que te estoy dejando aquí en pantalla Y que también tienes en la descripción Además, si decís que vais de mi parte, si sois ciudadanos europeos Y si compráis un mínimo de tres camisetas, os harán un dólar de descuento Así que creo que está bastante bien Y una vez ya he explicado todo esto Una única cosa, déjame en comentarios ¿Quién crees que llevo en esta camiseta? ¿Vale? Tienes aquí la review ¿Quién llevo en la espalda? ¿Qué jugador? Me lo pones en los comentarios Y ahora sin más, empezamos Vale, antes de empezar ya, un like, una suscripción Activa la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 horas pañales subí Hablamos ya de este camisetón Que como muchos sabréis, está inspirado en la camiseta que hizo Umbro Para el equipo del Inter de Milán En la temporada 1997-1998 Cuando estaba el gran Ronaldo Nazario Camisetón entonces Y camisetón ahora el que ha hecho Nike Ha querido rememorarlo Y por eso ha traído prácticamente la misma camiseta Con algunas mejoras Como por ejemplo el tema del cuello ¿Vale? Que esto creo que no lo tenía la original Es verdad que, bueno, la publicidad ha cambiado un poquito Algunos colores Pero bueno, se nota un montón que está inspirada en aquella camiseta A mí me gusta un poquito más esta Además que en cuanto a material se ve más moderna Como siempre digo, esta camiseta es falsa Al final te cuesta unos 20-22 euros Pero se ve de muy buena calidad Lo estáis viendo en los recursos Es una camiseta que se estira Es una camiseta que es versión jugador Y que se nota un montón Y la verdad es que me encanta Muy muy ligera, muy muy flexible Para jugar al fútbol genial Para ponértela si quieres Pues también para estar en casa O para quedar con tus amigos O con tu pareja O para ir al campo Que es lo más lógico Aunque ahora no se pueda Pues también Aunque no sé cuánta gente de Italia está viendo esto Si tú eres de la Italia Y tú ves de cuesto Le ha sido mi piache El caso Que me gusta un montón la camiseta Como digo, me gusta un montón el material Y en cuanto a diseño Nos entramos ya en el diseño Vemos una camiseta con rayas horizontales En negro En gris Y luego lo que mola es que Si solo se hubiesen utilizado Estos dos colores Se hubiese quedado un poquito apagada Pero como Nike le mete El amarillo en el Nike En la publicidad Le mete las pretinas en azul El cuello en azul Pues yo creo que la camiseta Como que se queda un poquito más viva Le mete ese toque Que hace el contraste Con un color oscuro A un color claro Y por eso a mí me flipa La verdad es que creo que está Bastante, bastante bien Si nos entramos ya en el escudo El escudo me da un poquito de miedo No os lo voy a negar Es un escudo que está cosido Pero que luego como que lo han pegado Y yo no sé si cuando le pegue 3, 4 lavados se va a ir Porque me da un poquito de inseguridad Pero aún así se ve de muy buena calidad Y si me aguanta Estoy contento con él O sea, creo que está bastante, bastante bien hecho No veo ningún hilo suelto Creo que está bastante bien cosido todo Así que estoy contento Luego encontramos el Nike Que en este caso no es bordado Porque es una player version Y las player version van como con esta tela Que luego va impresa por así decirlo Y luego la publicidad de Pirelli También, bueno La publicidad de Pirelli es una pegatina sin más Que está, pues eso Pegada y tampoco tiene mucho más En la parte de abajo, ¿vale? En la parte más abajo Encontramos la autenticidad de Nike ¿Vale? Que ya sabéis que aunque sea falsa Pues la tiene Y luego en la parte derecha Encontramos la tecnología Nike Vapornaid Que ya sabéis que no Que los chinos no lo hacen Con esta tecnología Pero sí que te pone la pegatina Para que tú sepas Pues que se parece mucho a la original Nos vamos ya a las mangas En este caso encontramos El parche de la Champion En la manga derecha Yo la pedí con esos parches ¿Vale? Con los parches de la Champion Y la pretina en azul Creo que queda genial Además de que la manga sigue rayada Con esas líneas horizontales Tanto en gris como en negro Y creo que queda muy, muy bien Manga izquierda En este caso encontramos El respect, ¿vale? El respect, típico respect De la Champion Ojalá el Inter este año Haga un buen papel En la Champion Y por la parte de delante La verdad es que la camiseta No tiene mucho más Así que nos vamos a ir A la parte de atrás Y en la parte de atrás Sí que me sorprende Que encontramos en la parte de arriba Como estas líneas Que sí que son más Diagonales o verticales En negro y en gris Pero bueno, los Vogels Si las hacían horizontales Quedaban mal Y lo de así que el resto De la camiseta Y aquí como un corte Encontramos las líneas En negro, en gris Horizontales Como hemos visto En la primera parte De la camiseta Evidentemente yo me la he pillado De Lukaku Tenía que tener una camiseta De Lukaku Por cierto, creo que no se está viendo Bien en la cámara Como es el amarillo Creo que ahí veis un amarillo Que casi tira más al blanco Pero este amarillo Tira más al dorado A ver si los recursos Lo conseguís ver bien Y como digo Lukaku con el 9 Es verdad que la serigrafía Hace que se vean las líneas Yo no sé si esto pasa En lo original O es porque China Pero bueno Así estoy contento Creo que queda bastante bien Y evidentemente Tener esta camiseta Encima de Lukaku Que recuerda a Ronaldo Pues es brutal Llegué a pensar En pillarme la de Ronaldo Pero bueno Como está Lukaku Que también es un grande Del Inter Pues decidí Pillarme la de Lukaku Y ya está En la parte de arriba Vemos aquí como una tira Que pone Inter Milano ¿Vale? Cosa que me gusta muchísimo Y luego también Bueno, como siempre La tipografía El escudito del Inter Creo que queda también Bastante, bastante bien Y la verdad es que la camiseta Tampoco tiene muchísimo más Así como chicos No sé qué os ha parecido el vídeo Si os ha gustado De sabéis que podéis dejar Un like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que os recuerde Que todos los días A las 8 de España La subo vídeo Y ponedme en comentarios Qué camisetas queréis ver próximamente Qué jugador llevo aquí Y qué os parece Este camisetón del Inter ¿Cuál os gusta más? ¿La de la temporada 97-98? ¿O esta que estáis viendo aquí De la temporada 2020-2021? Yo si tuviese que quedarme con alguna Creo que me quedaría con esta Por lo que he explicado De que no se ve tan oscura Como se veía la anterior Y no sé Que es que a nivel de material Tenerla aquí tan presente Pues me flipa Una cosa que no había dicho A nivel de material Que se me ha olvidado Es player version Y es de Nike Pero no utiliza No utiliza el template Que suelen utilizar Las player version de Nike Que ya sabéis Que si habéis visto Yo que es la de Liverpool Que os la dejo por aquí Tiene por aquí Como por la manga Como unas ondas Por así decirlo Esta no Esta sino que tiene Como líneas hacia abajo Algunos puntitos por aquí Y es distinta Yo sinceramente creo que En este caso Pues Nike igual Para las terceras equipaciones Ha decidido utilizar Otra forma de hacerlas O solamente para esta del Inter Si lo sabéis Me lo podéis dejar En los comentarios La verdad es que no he tenido La oportunidad de ver Una camiseta del Inter Player version En persona Entonces creo que está bien hecha Creo que está bien hecha Si por lo que sea Sabéis que está mal Pues lo podéis decir En los comentarios Aún así yo estoy súper contento Creo que soy un camisetón Y como digo Si queréis conseguirla Tenéis en la descripción El link a la página De Kaka Gold También el link a esta camiseta Y también un link Donde respondo Algunas preguntas que me dejáis Que también os puedo contestar Aquí rápidamente Como el tema del envío Tarda de 2 a 5 semanas A España, México, Perú Y Argentina seguro El resto de países No lo sé a ciencia cierta Os lo podéis preguntar aquí Al Whatsapp y al Instagram Método de pago De Kaka Gold Creo que se puede pagar Con Paypal No se puede pagar Por transferencia Y luego si vais de mi parte Y compréis un mínimo De 3 camisetas Y vivís en Europa Porque el envío Es el más gratis Os hacen un dólar de descuento Si decís Como digo Que vais de mi parte Esas son más o menos Todas las preguntas Que me solís hacer Así que bueno Si tenéis alguna más Yo intentaría preguntársela A ellos Al Instagram O al Whatsapp Y si no Bueno La podéis preguntar a mí Aunque seguramente No lo sepa Porque no me sé todo Como digo Si os ha gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros al canal Activar la campanita Muchísimas gracias de verdad Por estar ahí un día más Sin vosotros esto no sería posible Así que si podéis regalarme un like Para que sigamos creciendo Pues las marcas van a llegar Yo voy a poder hacer De vez en cuando sorteos Voy a poder traer más reviews Al canal Que es lo que más mola Y como digo Todo esto gracias a vosotros De nuevo te repito Que gracias por estar ahí una vez más Suscríbete aquí Si no lo estás todavía También puedes seguirme Por aquí abajo En mi Instagram Donde puedes hacer también preguntas Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Al chándal de Portugal Vale, hice una review De un chándal de Portugal Que me envió Kaka Golf Por si quieres ver también los chándal Si te gustan Si no Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós